Villalobos Toma el impulso La autorización llega Delmer Martínez Corre, Herbert Sosa a la pelota al fondo Yes Yes, 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 yes Oh my God, lindo Mi equipo lindo 36 minutos en el Barraza Empates global Uno le falta al equipo blanco Se paró bien frente a la pelota Herbert Sosa, el capitán con total solvencia Que ahora se mete con la gente Ese es mi germito Alvina Benji Pero iba muy bien colocado El derechazo de Herbert Sosa Ahí está el arquero que intenta, no puede Y esto ahora se pone 1 por 0 A favor de los albos En el global 1 a 1 Schuse Jaca'll Jaca'll Jaca' Sosa, el40 Jaca' Sosa, el 40 Jaca' Sosa, el25 ¡Gracias!